Hola a todos, soy Ismael Reyes, profesor del curso de programación Android y Java y en este vídeo, en este tutorial, os voy a explicar cómo conectaros a un Hangout de los que solemos realizar como webinars del curso. Para ello lo que voy a realizar es como si fuera un Hangout normal, un webinar normal para que veáis cómo se puede verificar que estamos recibiendo correctamente las notificaciones de este webinar. Lo primero de todo, se realiza a través de Hangouts para obligar al sistema para conseguir que queden almacenados los vídeos en YouTube tras terminar de impartir estos webinars. Por eso se usa ese sistema, no es por ninguna otra razón. Sobre el tema de configuración de la cuenta, para verlo, lo mejor sería tener una cuenta en Google+. Lo que sí que es obligatorio es que tengáis una cuenta de Gmail, ya que los Hangouts se desarrollan a través de esta cuenta, Hangouts es propiedad de Google y usan sus servicios para las conexiones entre usuarios. Entonces, como os digo, tenéis que tener una cuenta de Google o Gmail, a ser posible, Google+, y tenéis también mejor, pero no es obligatorio. Para que veáis cómo se configuraría, que nos salgan estos avisos, voy a ir a mi cuenta personal para que lo veáis, sería esta. Si me voy a la configuración de Google+, vemos aquí Google+, la URL sería google.com barra settings barra plus. Aquí tenemos lo primero de todo en esta opción de quién puede crear Hangouts contigo, pulsando el botón de customize, personalizar, veríamos una lista de círculos, de grupos de personas que tenemos creados y con cada uno de estos círculos tiene una opción, que pueden crear conversaciones o que te pueden enviar peticiones. En general sería recomendable que si tenéis Google+, nos añadáis en un círculo que tengáis activo el que se pueda conversar directamente, que se puedan crear Hangouts. No es obligatorio, ya veréis el siguiente paso. No sería obligatorio, podríais poner indirectamente el de Send Request, enviar petición, pero bueno, si tenéis el de permitir las conversaciones directamente, pues mucho mejor, sería un paso menos, pero bueno, no os preocupéis. Guardaríamos esta ventana y si vamos bajando en la lista de notificaciones, en este caso tenemos dos opciones, correo electrónico o teléfono. Estas dos opciones aparecen porque yo tengo instalada la aplicación de Google+, en mi móvil, entonces por eso me aparece esta opción de teléfono. Si no tuviera Google+, en móvil, solamente me aparecería esta opción de correo, email y no esta columna entera, es decir, en vez de dos columnas tendríamos una única columna. Y aquí en este bloque de opciones tendríamos que bajar a la categoría que pone Hangouts. Dentro de Hangouts tenemos dos opciones, cuando nos invitan a una videollamada, a un video call, a un Hangout de video, o cuando nos quieren comenzar, cuando quieren comenzar una nueva conversación. La diferencia es que en el primero es video, sería lo que nosotros usamos para el webinar, y la segunda opción sería lo que son unas conversaciones de chat, lo que está tan de moda ahora que puede ser whatsapps, line y demás. En cualquier caso ya os digo, en este, invites you to a video call, es decir, cuando eres invitado a una videollamada, yo como veis tengo marcada la opción de phone, teléfono, pero si marcamos la opción de email, pues nos llegaría también un correo electrónico. Esto ya depende de vosotros, es a vuestro gusto. Yo en general tengo marcada la de phone, pues porque prefiero enterarme en el teléfono, es donde suelo estar más pendiente, por así decirlo, de estos Hangouts. En cualquier caso, cualquiera de las opciones que marquemos, sería completamente indiferente, es decir, da lo mismo que tengamos marcada una, las dos, no importaría, incluso ninguna, y nos aparecería directamente en la lista de notificaciones de Google Plus. En la campanita está de aquí arriba, nos aparecería la notificación del webinar. Yo voy a dejarlo así, tal cual, sin el correo electrónico, solo con el teléfono, para que veáis que no me va a llegar ningún correo electrónico. Voy a abrir la cuenta de Gmail. Aquí la tengo creada. Bueno, como podéis ver, tengo el nuevo diseño. Vale, ahora mismo la tengo creada. Aquí a la izquierda también está Hangouts, la lista de conversaciones de Hangouts, lo que antes era Google Chat, Gtalk, perdón. Pulsando en esta flechita para abajo, tenemos aquí el Customize New Request, que iríamos al mismo punto en el que estábamos antes, a la configuración de Google Plus. Vemos aquí que ya nos manda directamente a la ventana de configuración de los Hangouts. Como os digo, es recomendable ponernos que podamos enviaros el Hangouts, que podamos enviaros conversaciones, pero tampoco sería 100% obligatorio. Yo os digo que no va a influir mucho en el sentido de que la videollamada se basa más en la configuración que tengáis aquí abajo marcada. Bueno, cerramos esta pestaña y nos volvemos a la creación del webinar. Nosotros para crear el webinar lo hacemos a través de Google Plus, a través de la opción de Hangouts en directo. Iniciaríamos una nueva conversación de Hangouts. Nos sale una ventana con cómo queremos crear esta conversación. Y bueno, esta es la aplicación de control de la cámara, que no nos interesa ahora mismo. Aquí le ponemos un nombre, que puede ser webinar, tema tratar. Suele tener este formato. Y aquí os vamos llamando, os vamos notificando de los webinars, para que vosotros podáis entrar. Yo me voy a notificar a mí mismo, para que lo podáis ver. Ahí veis, Ismael Reyes. Y le pulso en iniciar un Hangout en directo. Este proceso es siempre el mismo y siempre tendríamos el mismo proceso. No cambia nada en ese sentido. Acabo de desactivar la videocámara, no me interesa ahora mismo. Bueno, el webinar es esto. Aquí yo compartiría la pantalla. Ya en el mismo webinar os explico un poco también cómo funciona en el momento que podáis entrar. Y ahora mismo, yo ya he enviado la invitación. Cada cinco minutos o así siempre vuelvo a enviarla. Sí, menos incluso de cinco minutos. Si no habéis entrado, si hay alguien que falte, vuelvo a enviar las invitaciones. Como podéis ver, vuelvo a enviarla. Y esto lo hago varias veces. Por el hecho de que sabemos que, en muchos casos, no siempre, pero algunas veces, el gestor que envía las notificaciones de Google, de Google Plus, falla y no siempre se reciben, no siempre las recibéis vosotros. Entonces, yo ahora mismo ya le he enviado dos veces. En vuestro caso puede ser que la envíe más de dos veces. Todo va a depender en el caso concreto, si entráis rápido, si tenéis algún tipo de problema y demás. Ya os comento que la primera vez que entréis aquí, en un Hangout, os pedirá instalar un plugin. El plugin lo único que sirve es para conectar la videocámara, el micrófono y demás con el sistema de Hangouts. No ocupa mucho y se instala bastante rápido. En cualquier caso, yo os digo, cuando contactéis con nosotros no es necesario que compartáis vuestra videocámara. No lo necesitamos realmente. Lo que sí es que sería recomendable que tengáis algún micrófono conectado y que podáis usarlo para preguntar, para hacer preguntas en medio del webinar sin ningún tipo de problema. Como os he dicho, la invitación ya la he enviado. Vamos a ir a la cuenta de Google Plus. Esa es la de... Vale, aquí tenemos Google Plus. Me voy a mi perfil. Y vemos aquí que nos aparece el primer elemento de Exitad Informática, que es nuestra página, que nos indica que hay un webinar con el tema a tratar, compartido de forma privada y un botón que pone unirse al Hangout. Si nos vamos a la campana, como os decía antes, yo no tengo puesta la notificación por correo. Si nos vamos a la campana, vemos que la primera opción pone que Exitad Informática se ha unido una videollamada a un videocall con este tema y que nos ha enviado una notificación, nos ha enviado una petición. Y tenemos un botón de unirse al Hangout. No lo voy a pulsar porque no sé cómo se va a comportar teniendo las dos sesiones de Hangout abiertas en el mismo equipo. Pero bueno, como podéis ver, no es difícil. Realmente tendríamos que usar aquí el botón de Join Hangout, unirse al Hangout. Y ya estaría. Ya entraríamos en la conversación. En esta conversación irían apareciendo aquí abajo la lista de personas que están dentro del Hangout. Si nos volvemos de nuevo a la parte de Gmail, a la cuenta propia, como os decía, vemos que no tenemos ninguna conversación pendiente. No tenemos ningún correo que haya quedado por ahí perdido. En caso de que tengáis marcada la opción de envío de correo electrónico, pues nada, os llegará un correo electrónico que la información que da es la misma que aparece en la notificación. Os dirá que Exitai Informática ha creado una videollamada, ha creado un Hangout en directo y que quiere que os conectéis. Os ha invitado a acceder. Pulséis el botón de unirse al Hangout y con eso ya estaría. Espero que no tengáis ningún tipo de problema para acceder a los siguientes webinars. Y en cualquier caso, si en algún momento tenéis algún problema, contactad con nosotros. Intentaremos ver cuál es la mejor forma para que podáis acceder sin ningún tipo de problemas a los mismos. Nos vemos entonces en el webinar de mañana. Y nada más. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, a través de correo electrónico del Campus o de Skype. Adiós.